Aunque tú Han muerto todas mis ilusiones En vez de maldecirte con gusto encono En mis sueños te colmo En mis sueños te colmo De bendiciones Sufro la inmensa pena de tu extravío Siento el dolor profundo de tu partida Y lloro sin que sepa que el llanto mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras Como mi vida Aunque tú Me has dejado en el abandono Aunque ya Han muerto todas mis ilusiones En vez de maldecirte con gusto encono En mis sueños te colmo 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 Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras Como mi vida Tiene lágrimas negras 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 Gracias.